ostia, linternas potentes hay, no lo se si le ha metido eh ahora que lo pienso ostia, solo hay dos, no me lo puedo creer eh, alguien va a tener que ir con una linterna de mierda eh y ese, y no voy a ser yo hombre, quien ha metido las linternas vale, si, venga, toma, voy yo con la vlog, tira a ver, me parece lo justo la verdad, me parece lo justo esto que aquí, esto que hace, tira miel o, o sea vaya mierda, linterna, coño es amarilla tu linterna si, si, la llave, nadie pide la llave voy para allá yo lo que no entiendo es como hay gente, tío, vosotros entendéis que hay gente que esto en plan de o a y no haga ruido yo que, literalmente, si estornudo, genero, el efecto mariposa que crea mi estornudo, genera un tornado en otro estado, o sea, estoy seguro que en California hay, un tornado sale por mi estornudo por el efecto mariposa ¿dónde estás? danos una señal ¿estás ahí? danos una señal danos una señal ¿cuál es tu secreto para tener tanto cabello? eh, pues mi secreto es no ser gilipollas, lo justo y ir a cualquier a ver, salí, se me quedo yo cañonero tengo la caja de música, tengo la caja de música oh, dale, dale, solo nos falta esa, eh pero antes de nada, vamos a ver si hay, vamos a ver con el dodge y la cámara si hay un bicho, luego hacemos la esta, eh claro, yo es que primero rushearía las pruebas y luego ya morimos, ¿sabes? está guapísima la caja de música, véala a ver es como es como una caja de música tiene una partitura y todo, tío pero me gusta porque no es tan estética como los típicos juegos de terror que te ponen una muñequita, no, no, es sencilla, ¿sabes? es sencilla, ahora te voy a decir que gira una cosa de metal y van claro, claro clic, 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 te cuento un poquitín clic, 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 te lo cuento así a ver aquí, ¿no? ¿cuánto? dos, no, si va el dos ya es que no es danos una señal bajo cero no hay, ¿no? no veo dos, eh, muéstrate muéstrate oh, spirit box ¿eh? ¿es privo? sí, sí, sí eso no, eso no, eso no, eso no rarísimo sí hostias hostias ya está, ¿no? no sé ya está, ¿no? ¿ha pasado? vale, no quería hablar, yo no quería hablar vale, he tirado la internet sin querer, me cago un dios, no veo nada, ¿eh? ¿qué estás haciendo? si quiere la caja de música ¡vene tío, que ni poñas, apaga eso! ¡que viene! ¡que viene! es como un niño que toca algo que no tiene que tocar, ¿sabes? ¿por qué toca? ¿por qué toca? ¿sabes la típica peli que dice oye, no puedo más hacer ruido y de repente suena todo eso en todo el barrio, ¿sabes? literal, tío, es como cuando vas a coger algo de la habitación de tus padres, tío de noche es que la madre que lo parió hostia ¿todo bien? ¿estás borracho? le he dado el click de la caja sin querer ¿pero tú eres bobo o qué? me ha perseguido un rato ah, pero el tío sale directamente en teoría se ha puesto a cantar pero yo no le he oído cantar, solo le he oído perseguir nosotros sí que hemos oído música, ¿eh? ah, sí, le habéis oído cantar por cantar no sé, pero yo creo que sí le he oído cantar se escuchaba ahí como cantar, sí a ver, coño, hay que ver si hay dots, tío ¿qué es esto? a ver, pero poned la cámara allí con los dots, anda a ver no va, eh nada, que si ya se ha gastado, tío no hace nada, solo suena claro, pero claro, sabemos la zona es que esto en teoría es para saber dónde está él porque canta, ¿sabes? y solo tiene un uso sí, solo tiene un uso mierda muéstrate ¿dónde estás? I'm close sí, pero es que no le veo el dots, tío ni Orbe ni nada, Orbe no hay, eh escribe en el libro escribe, ¿puedes escribir? ¿puedes escribir? escribe ahora, ahora, bebé ahora, ahora ¿dónde estás? estás aquí me cago en tu padre Dios ¡Orbes! ¡Orbes! ¿Orbes? ¿Orbes? ¿Sí? de la cámara, perfecto perfecto, perfecto, las veo, las veo las veo, las veo las veo en la GoPro de Carola las veo en la GoPro de Carola vale, chicos, a ver, ¿qué tenemos entonces? ¿cuál es el plan? tenemos que ver si tiene o dots o escritura fantasma es lo que nos falta es que... o escribe o hay dots vale, lo último que iba a hacer yo es cambiar el... vale, espérate ¿hay pastillas? a la verga NAVAL CAROLA, POR FAVOR, DEJAS DE GRITARığını ¡HELITO! RITOTH ¿Qué es eso? ¿Suena? Creo que estamos bien Cántanos algo, ayúdame a afinar la guitarra Mamá se llevó las pilas Qué cara dura Voy a volver a ver si veo dots Que tengo bastante cordura, la verdad No, creo que era incienso Pensé que era un niño de pie O sea, sabes... A ver, el rollo es que... Era el humo del incienso, me pensé que era un niño de pie Ya, pero es que él sale más atrás, allí, ¿sabes? ¡Muéstrate! Ahí un poquito, quiero verte danzar ¡Puta madre! Es que creo que Carlos le está siendo atacado Me voy Tengo yo una en la mano ahora mismo Pero yo creía que lo habíais puesto allí ya una Voy ¿Me oyes por la radio? Te escucho después ¿No podéis dejar de chatear por un puto segundo Que me estás matando? Si te mueres, puedo echarte una foto ¡La polla! Bueno, también O sea, donde tú quieras, ¿sabes? ¿Es tu última voluntad? No, no Bueno ¿No? O sí O sí En vez de que como me pillé el día Claro, claro Vuelve, vuelve, vuelve ¡Vale! Me estás diciendo que tú tienes en tus manos la cura de la humanidad Es que lo tienes muy cerca y vas a morir ¿Vale? Yo te voy contando un cuento A esto aplica a los dos Sí Pues había una vez Un muñeco que corría por una habitación Y ya llegaba Corta ¿Dots? ¿Dots? Lo acabo de ver Vale, venga Acabo de ver los dots ¿Has visto bots? Lo he visto, lo he visto ¿Qué has visto? Yo no he visto nada ¿Qué has visto? Te prometo que lo he visto Estaba ahí perfectamente Sí, sí, pero explícame Quiero saber qué has visto Quiero verlo A ver, lo que se ve Es una sombra pasando hacia el lado No, no, yo creo que ya podemos ir O sea, bueno, la foto A ver, la foto No es tan complicado sabiendo dónde está Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto Dios, tío, de verdad Qué escéptico es Tiene que verlo con sus ojos, ¿eh? Que no, que quiero aprender a verlo Que quiero aprender Si no lo ves, si no lo ves Si no lo ves Si no lo ves 13 Cuando confías ciegamente En tus compañeros fantasmagóricos Las cosas se ven solas ¿Entiendes esto? Sí Pero me gusta aprender a verlas Ya ¿Entiendes? Porque luego voy solo Cuando os cargáis Cuando te quedas ahí borracho Durmiendo Y tenemos que ir a cazar Casas fantasmas Tú sabes Yo aplico la de ver mi fe La fe Yo la veo Ver tu fe Así es ¿La fe? Si tú me dices algo Si tú me dices algo Me voy a juicio con ello Sin verlo Por fe La foto pasando, ¿no? Supongo Espera, sí, sí Un momento Espera, ¿qué coño? Eh, no vengáis con Ahora no os caguéis Es decir Hemos venido a jugar A ver, sonreíd Ya está Vámonos Ya tenemos la foto A correr Claro, pide una foto Toma Eh, ¿qué? Que poco han pagado, ¿no? Espera, espera, espera Pero Cada vez pagan menos ¿No era Yurei? Esto, este trabajo Está muy mal pagado, ¿eh? El carajo no sabe Ni poner las pruebas Era Yokai Si marcabas tezote Podrías poner Yokai No sé ni por dónde le dar aire, ¿eh? Yo lo que no entiendo Es como hay gente, tío ¿Vosotros no entendéis Que haya gente Que esto no es en plan de ¿Cuál es tu secreto Para tener tanto cabello? Eh, pues Mi secreto es No ser gilipollas Y ir a Polquía